¿Qué te ha venido? Niña. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que eres, papá? ¿Qué pindija? ¿Qué está pasando aquí en la verga? ¿Qué? ¿Qué pindija? ¿Crees que me vas a comprar con los pinches dineros en Monopoly, puñeta? Tu papá me va a traer unas putas, culera. Y yo, mi amiga, nos vamos a echar con unas pinches putas. De tu pinche... Dale un vergazo, re, por favor, a la niña, porque a mí me entra hasta la verga. Cuando te metas con sus pinches amenazas, culera. Dale un vergazo. ¡Dáselo! ¡Dale un vergazo, re! ¡Dáselo! 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 ¡No! ¡No! ¡Hórcala! ¡Guarda eso, hija! ¡Defiéndete! ¡No mames, no mames! No, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Quieres nieve? ¿Quieres nieve? Mira cómo... ¿Quieres nieve? ¿Quieres nieve? Mira, nace, nace. ¡Ve allá, ve allá! ¿Un coco? ¿Quieres un coco? No puede ser. No, me estás amenazando. Nunca estás amenazando a un pinche policía judicial, la verga, aquí en Córdoba, porque te voy a meter una berriquiza. ¡Ahora sí, niña, la verga! ¡Ahora sí, pendeja! ¡Va a chingar tu madre! ¡Baje la pinche arma! ¡Ale, pinche culera! ¡No quede muy verga! ¿Qué está haciendo la niña? ¡Mete una niña! ¡Es solamente una niña! ¡No pueden tratarla así! ¡Cállese usted el hocico! ¡Sí, pendejo! ¡Ay, pero tú tú sí la puedes tocar, ¿verdad? ¡Pinche enfermo de mierda! ¡Mete a la niña en la lavadora! ¡Mete a la niña a la lavadora! ¡No, no, no! ¡A la niña no! ¡Ándele, pendejo! ¡Respétanos a la chingada! ¡Es de aquí enfrente! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Weu, weu, 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 weu! ¡No, llámalos! ¡Llámalos si quieres! ¡Estaré con ella de todos modos! ¡Es verídico!